En la CIPARC formamos a arquitectos pluripotenciales, capaces de responder ante las necesidades del usuario, el entorno y el medio ambiente de forma integral. Nuestro objetivo es que cada diseño sea único e innovador y que realmente responda ante el medio ambiente de una forma amigable. Vamos a tener las prácticas pre-profesionales, en las cuales vas a poder practicar con empresas y varias instituciones y también las prácticas de servicio comunitario. En la UID realizamos un laboratorio social. Todas las facultades nos unimos para poder realizar proyectos de alto impacto en un sector que requiera nuestro apoyo. En la facultad promovemos el intercambio con múltiples países y con múltiples universidades a nivel global. En la facultad creemos que los arquitectos deben responder con una visión global y multicultural. Soy Rebeca Gallego, directora de la CIPARC, Facultad para la Ciudad, el Paisaje y la Arquitectura, y estamos hechos de visión. Gracias. Gracias.